¡A mí no te hagas triste! Juntamos unos cuantos teleros de aquí de la zona centro y la idea pues al final es para que el cliente disfrute, ¿no? Claro, son unas fechas que empieza el calorcito, que empieza un poco del ambiente y yo creo que va a venir muy bien esta feria de abril para que la gente vuelva a salir a las calles y vuelva a disfrutar con los amigos sobre todo. Bueno, empezamos hoy que es 11 de abril y duramos hasta final del puente que es el 23 de abril y un poco pensado también con la idea de un poco el turismo que va a venir también a la ciudad de Huesca estos días y pues sobre todo pues que tenga unas jornadas bonitas en los restaurantes que puedan poner vinos andaluces y pues nosotros tenemos la necesidad de crear unas tapas que la mariden sobre todo pues con los vinos para estar a la altura. Pues nosotros al ser también un poco la pulpería y un poquito de marisco también pues tenemos boqueroncito frito, sevillanos, gamba de huelva, gamba de huelva también a la plancha y luego pues yo creo que la especialidad que es un poco lo que nos diferencia que es la presa ibérica y el rabo de toro que lo podremos tener todos estos días también. Todos los restaurantes o bares tenemos el mismo precio en tema de vinos pero luego cada negocio, cada local tiene su precio en tapa o ración que no está delimitado. Bueno, la idea es esa, la idea es el primer año, nos hemos juntado pues este año estamos ocho restaurantes o bares y un bar de copas y supongo que el año que viene seguro que se apuntan muchísima gente más porque es una cosa que va a gustar a toda la gente orfense. Yo creo que la gente va a responder, la gente al final lo que hablamos a la gente quiere un poquito también de vidilla, quiere pasarlo bien, quiere volver a disfrutar que lo hemos pasado mal el tema de pandemia y que vuelva sobre todo pues eso, que los bares estén llenos, que venga mucho grupo y que disfruten y que se lleven buen recuerdo de esta feria.